¿Qué onda youtuber? Los saluda su amigo Chahidrian y en esta ocasión vamos a hacerle un bonito unboxing a estos tenis de la marca Nike. Obviamente son para fútbol, yo acostumbro a subir muchos videos de estos porque me encanta el fútbol, ya lo saben. Entonces el modelo es este de aquí, el Vapor 14 Club TF. Y el color es este Black Black Iron Grey, que si los abrimos es un gris de dos tonos, que son estos, oscuro y claro, son mercurial. Entonces están muy bonitos, están muy padres, voy a hablarles un poquito de esta suela. Es diferente a la de la mayoría de tenis de este tipo, va enfocado a lo que es fútbol rápido y fútbol 7 se podría decir, o pasto sintético. Se va a agarrar mejor en esas superficies. Vemos que también esta suela está enfocada según la tecnología para que corras un poquito más. Si vemos también tiene aquí al costado de la suela, la mayoría no tiene esto. Pero en dado caso cuando pisas un poquito más o demás, tengas mejor agarre y no te vayas a doblar el pie, ¿no? Entonces están muy padres, muy bonitos. Les voy a decir su costo aquí en México porque aquí lo tengo a la vista. Esta es de 1299 y yo los adquirí en Coppel, pero igual van a estar en todas las tiendas. Ahorita hay un poquito de escasez y yo les diría que si les gustó el modelo, lo pueden adquirir en Coppel. Voy a sacar los dos para que los vean bien. En la caja no hay nada. No hay ninguna guía de uso rápido de cómo lavarlos como lo trae Adidas o otras marcas. En este caso no lo trae este modelo. La verdad, muy padres, muy bonitos. Me gusta este color porque no se ensucia tanto como otros colores como blancos o llamativos. Que se les queda el caucho o demás. En este caso no va a ser así. Entonces están muy padres, están muy bonitos. Y ya dependerá de ustedes si los quieren comprar después, ¿no? Para ustedes. Entonces esto sería todo de mi parte. Espero les haya gustado el video. Suscríbanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima. ¡Bye!